Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a las personas que ya se están conectando. Vamos a dar unos minutitos más para que se conecten más personas y dar inicio con esta excelente capacitación con el doctor Treviño. Entonces, unos minutitos más y comenzamos. Gracias. Bueno, ya se conectó más gente. Vamos a empezar con esta capacitación, con una vez más, con el tema de energía. Les voy a leer un poco sobre el doctor Rubén Treviño. Él es médico cirijano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un certificado por el Departamento de Educación Médica Continua por la Facultad de Medicina de Harvard para el estudio y tratamiento de la obesidad. Es miembro de American Society of Bariatric Physicians, miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina Antiedad. Tiene un diplomado en Nutrición Clínica de Bariatra por la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Un diplomado en Medicina Estética por la Facultad de Medicina de la Universidad de Monterrey. Un diplomado en Medicina de Longevidad por la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y tiene su práctica privada desde hace 25 años en Bariatria Médica y Medicina Regenerativa en Monterrey, México. Doctor, pues es un gusto tenerlo con nosotros una vez más. Muchísimas gracias por esas excelentes capacitaciones y pues les cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Buenos días. Gélidos, me dice Rodrigo que en México están a 20 grados, envidiables. Aquí estamos a menos 4. Entonces amanecimos helados paleta, las tuberías ahí congeladas, total, todo un tema, pero trabajando con el gusto de siempre. Porque qué culpa tienen la gente que está en Cancún, que ahorita están riquísimos. El tema que hoy nos compete tiene que ver, básicamente, yo les quiero decir algo. Si algunos quieren tomar nota, el mundo de Forever radica en una plataforma muy importante que tiene que ver al final del camino con la energía. Yo les he dicho que algunos autores, expertos en bioquímica, apuntan que es una pérdida energética puede ser causal de enfermedad. Hay que recordar que nuestros nutrientes nos dan energía, por eso sentimos hambre y por eso hay que comer proteínas, grasas y carbohidratos. La energía por excelencia, en la fase primaria, la agarramos de los carbohidratos, de la glucosa. La glucosa en el citosol, es decir, en el citoplasma de la célula. Acuérdate que la célula es, imagínate un globo, un globito. Ese globito tiene una membrana, que en este caso sería el globo. Y si a ese globo yo le meto líquido, ese líquido se llama citoplasma y adentro de ese citoplasma metemos nadando a todos los organelos. Bueno, la glucosa entra a la célula gracias a un receptor, la capta y en este lugar, que es el citosol, se lleva a cabo la fase primaria de la energía. Esta glucosa se divide en dos moléculas de piruvato y cada molécula de piruvato va a dar AMP cíclico y de ahí comienza ya, ya dentro de un organelo que les he practicado, que es la termoeléctrica de la célula, que se llama mitocondria. A partir del AMP cíclico comienza el ácido, el ciclo del ácido cítrico de Krebs, que da como consecuencia la génesis de una molécula energética por excelencia que se llama trifosfato de adenosina, es decir, ATP. También las proteínas, también las grasas nos dan energía en menor cantidad. ¿Por qué? Porque también hacen AMP cíclico y entran al ciclo del ácido cítrico. Esto es química, esto no es para que se lo aprendan, esto es nomás como dato cultural. Por ponerte un caso, todas nuestras funciones requieren de energía, unas más, otras menos. Por ejemplo, la cognitividad, el que tú tengas memoria, que tengas reflejo, que tengas asociación de ideas. El que tú sintetiza proteína para que generes masa muscular o para que incremente tu sistema inmune. Todo esto requiere de moléculas de ATP. Por ejemplo, si yo quiero unir un aminoácido con otro aminoácido, formo un dipéptido, un dipéptido, dos aminoácidos. Bueno, ahí consumí cuatro moléculas de ATP. Es por eso que gente experta en fisiología y bioquímica apuntan que la génesis de la enfermedad inicia con una pérdida energética. Bueno, les platicaba, Forever tiene una gama de productos que por otro, que por un lado coadyuvan en la generación energética, cognitiva, sistema inmunológico. No más por mencionarles algunos. Por ejemplo, la función del sistema nervioso central y del hígado va muy, pero muy de la mano al complejo B. Por ejemplo, la Universidad de Oxford, en Inglaterra, hizo alguna investigación en donde determinó que la gente que tiene pocos niveles de algunas vitaminas del complejo B, por ejemplo, la vitamina B3, que es el ácido nicotínico o niacina, la B6, que es la piridoxina, el ácido fólico y la cianocobalamina, que es la B12, gente que tiene pocos niveles de esta, es probable que tengan un mayor detrimento del sistema nervioso cognitivo a la larga. Sin hablar del Alzheimer o de la demencia senil, que se asocia. También, esta misma universidad, en coordinación con Harvard, hizo una asociación. Una baja en los niveles del complejo B, más un alto consumo de azúcares refinados, producen una situación que se llama glicación proteica. Glicar una proteína es unirla con puentes. De hecho, una de las teorías del envejecimiento cutáneo es la teoría del entrecruzamiento de fibras colágenas, por glicación. Entonces, un alto consumo de azúcares refinados, más un poco nivel de vitamina B3, vicarful. A la larga, puedes tener trastornos cognitivos, y no nada más cognitivos, sino también hepáticos, en la detoxificación. Acuérdate que el órgano número uno de detox es el sistema digestivo. El sistema digestivo incluye al hígado. Bueno, el hígado tiene que tener elementos, elementos, como algunos aminoácidos, como la metionina, el inositol, la colina, parte del complejo B, vitamina B3, B6, B9, B12, para coadyuvar en la detoxificación. Es decir, estos elementos químicos actúan como coenzimas, activando sistemas enzimáticos del hígado para que nos favorezca la depuración tóxica día con día. ¿Te acuerdan que les platiqué de un subproducto de la metionina, del metabolismo de este aminoácido? Se llama homocisteína. Bueno, pues la homocisteína, cuando se eleva, es más factible que nos produzca deterioro del sistema nervioso central, pérdida de memoria reciente, y no solo eso, sino que además endurecimiento de las arterias, arteriosclerosis. Por eso se mide ya la homocisteína como un factor de riesgo cardiovascular, por aquello de la hipertensión y o infarto al miocardio. Entonces, si vemos el mundo de Forever, te vas a dar cuenta que tenemos, por ejemplo, todos los productos, básicamente, por ejemplo, todo el aloe, es riquísimo en complejo B. Las frutas, las verduras, son ricas en complejo B, pero como es una vitamina soluble en agua, es hidrosoluble, algunos apuntan que cuando lavamos energéticamente estos productos para quitarles residuos de tierra, etcétera, arrastramos parte de este complejo. Entonces, y la otra, es cuando los cocinamos. Cuando los cocinamos a temperaturas altas, también se pierde parte del complejo B. Por eso, yo siempre recomiendo una suplementación más alimentación. Otro producto rico en vitamina B es precisamente el que vamos a hablar hoy, el L-Argy. El L-Argy también tiene parte del complejo B. Por ejemplo, tiene vitamina B3, tiene B12, ¿sí? Tiene aparte otra vitamina soluble en agua que es el ácido ascórbico. Ahorita hablamos de la L-Argy, que es un producto maravilloso para la energía y no solamente para eso, sino para otras cosas. Pásame la que sigue. Tenemos otros productos, por ejemplo, que también nos aumenta la cuestión energética. Por ejemplo, hay un producto que se llama Forever Term. Term, por aquello de la termogénesis. Les he dicho que termogénesis y es termo, calor, génesis, formación D. En la medida que tengas factores termogénicos, es en la medida que tú tienes más energía. Por ejemplo, un dato termogénico muy, pero muy sencillo, es la respiración. La respiración profunda es efecto termógeno. Tenemos otras cosas naturales que nos dan energía. El sol es otro, ¿sí? Nos aumentan los productos de la 5-hidroxitritamina, que es la serotonina, el sol, ¿sí? Y hierbas, por ejemplo, el mundo de las hierbas adaptógenas, como el ginseng, el ginkgo biloba, el ajo, el jengibre. Todos tienen efecto termógeno y, por lo tanto, energético. Y, por lo tanto, ahí, como que dicho sea de paso, te ayuda en la utilización de grasa como fuente de energía. Porque aumentaste tu capacidad energética a nivel corporal, a nivel mitocondrial, a nivel del ciclo del ácido cítrico y, entonces, todas las relaciones bioquímicas se favorecen. Esto que ven en pantalla, ya se las puse, es lo que es la termoeléctrica de la célula. Se llama mitocondria. Tiene forma así como que de frijol. Tiene crestas. Y ahí, fíjate, ahí es donde al final del camino llegan los nutrientes para quemarse. Ahí llega la glucosa, llegan las proteínas y llegan las grasas para quemarse. Directamente la glucosa haciendo piruvato y después acetilcoenzima A e indirectamente las proteínas y las grasas haciendo acetilcoenzima A, brindándose al piruvato. Entonces, esto te va a dar moléculas de ATP, trifosfato de adenosina. Les platicé, por ejemplo, que una célula miocárdica, la célula del músculo del corazón, se llama miocardio. Mios significa músculo en griego. Por ejemplo, miocitis es una inflamación muscular, de músculo, pues. Entonces, esta célula del miocardio, una sola célula, se estima que tiene más de 2.000 mitocondrias en su citosol, nadando ahí, en una célula. Si hablamos de un hepatocito, que es una célula cuadrada, es como un cubo. Un hepatocito tiene forma como un cubo de rugby y se alinean en cordoncitos. Todo el hígado así está. Esta célula altamente metabólica también es riquísima en mitocondrias. El sistema nervioso central, bueno, los riñones, son órganos, sistemas altamente funcionales. Están al 100, al 100, al 100, al 100. Por ejemplo, un órgano que no descansa cuando estás dormido es el cerebro. El cerebro trabaja más cuando estás dormido que cuando estás despierto. La reparación de tu tejido magro, músculo, se lleva en la noche, cuando estás en reposo. Por eso, al otro día, un sueño bien establecido es un sueño reparador, es un sueño que te va a levantar al día siguiente con más energía. Pásame a la que sigue. Tenemos otro producto, el Forever 10, que tiene que ver con, por ejemplo, el Forever 10, que ya hablaremos en su momento de él, está compuesto de té verde. El té, acuérdate que el té tiene teobrominas, teojantinas y también te provoca un incremento en los niveles de interleucina, alfa y gamma, y que tienen que ver con el sistema inmunológico, sobre todo el té verde y el té negro. También tiene guaraná, este del Perú, esta hierba que tiene que ver con energía, con la cognitividad. La cafeína, bueno, pues conocida por todos, o el café que es energética, que te da cognitividad, que andas más alerta. Este producto tiene cetonas, por ejemplo, tiene beta-hidroxibutirato y así, ya hablaremos de él en su momento. Entonces, el mundo de los macro y de los micronutrientes entran en sinergia para todos a nivel químico. Esto es importante que lo establezcamos. Somos una entidad bioquímica, por excelencia. Es más, dicen que hasta la empatía, el amor, el enojo, la depresión, el hambre, todo es químico. Por ejemplo, químicamente yo te puedo dormir, es lo que hace un anestesiólogo. Químicamente yo te puedo parar el corazón, por ejemplo, con algunos productos como el pentotal sódico, por ejemplo. Que se usan veterinaria para la eutanasia, ¿no? De los animalitos. Todo es química. Un buen oxígeno te da energía. Una pérdida de oxígeno por menos de 21% a nivel ambiental te produce fatiga. Un día nublado te produce fatiga. Un día soleado te da energía. Todo es química. Ahora imagínate los nutrientes que van entrando. ¿Qué tipo de proteínas comas? ¿Qué tipo de grasas comas? Ya hablaremos al respecto específicamente del mundo de estas grasas mágicas que tienen que ver con un montón de cosas químicas. Inflamación celular, energía, cognitividad, salud, sistema nervioso central, etc. Entonces, y luego vienen, bueno, los hidratos de carbono, que hay unos refinados que hace la industria, que son a los que me refiero cuando te excedes. Entonces, cuando la asociación de un incremento en el consumo de azúcar refinado se asocia no solamente a la obesidad y al sobrepeso, también se asocia a un aceleramiento del reloj biológico con respecto al envejecimiento celular. Es decir, si somos así muy pragmáticos y muy cuadradotes, que no es lo único, ¿qué alimento nos envejece más a la larga? El azúcar, tantán, el azúcar refinado. Pásame la que sigue. Por eso, estas paradigmas han ido cambiando. Este mundo que están viendo enfrente en pantalla se ha posicionado en los últimos 70 años de una manera impresionante. Fíjate que la obesidad en México había un 12% en 1958. O sea, es decir, a finales de la década de los 50 y principios de los 60, la incidencia de obesidad en México era baja, era del 11 o 12% de toda la población. Ahorita estamos hablando arriba del 30, es decir, 300% más. Y si nos vamos más para atrás, la multiplicas por miles. Hay algún estudio que demuestra que la obesidad incrementó de 1940 al 2000, 3000%. Entonces, y esto no es algo no más estético. Si fuera estético, pues qué padre. Nadie se muere por un problema estético. ¿Quién se ha muerto por espinillas? Nadie. O por una jiba en la nariz. O sea, es una nariz aguileña y no te gusta porque tampoco te pasa nada. Pero la obesidad es un síndrome. Y como síndrome, sí te da problemas y te da trastornos metabólicos a la larga. La que sigue. El estrés, una condición que hay que disiparla. Fíjate. Se puede decir de primera que, a ver, no te estreses. No, pues qué padre. Yo quisiera no estresarme, pero la situación que estoy viviendo es de estrés. Puede ser un estrés laboral, puede ser una cuestión familiar, moral, la que tú quieras. Ambiental, estrés, punto. Entonces, ¿estamos diseñados para vivir con estrés? La respuesta es sí. ¿Necesitamos tener estrés? Sí. Pero también necesitamos disiparlo. De hecho, un mecanismo de defensa de supervivencia es el estrés agudo, que lo media la adrenalina. O sea, es decir, la epinefrina. Lo media por ahí. ¿Para qué? Para que te defiendas. Para que sientas la necesidad de pelearte o de correr. Es decir, te prepara para la lucha o para la huida. Es decir, mecanismo de defensa. Pues sí, no más que eso se disipa rápido. Yo no me refiero a ese tipo de estrés. Yo me refiero al estrés crónico. Ese estrés cotidiano. En donde tenemos que tener elementos para disiparlo. Parte de los productos que les dije. Parte del complejo B. Por ejemplo, el ácido nicotínico como vasodilatador, que es la vitamina B3. La cianocobalamina, el fólico. Aminoácidos, por ejemplo, la L-glutamina, la L-arginina, disipan el estrés. Aparte de cuestiones meramente conductuales. Respiración profunda y rítmica. Respiración profunda y rítmica. Recibir el sol. Hacer ejercicio. Respetar los ritmos circadianos. Aromaterapia. Escuchar cosas positivas. Porque no es igual escuchar un violín que escuchar un balazo. Y los dos son sonidos. Entonces, no es que nuestro sistema nervioso central. A uno le da una connotación y a otro le da otra connotación. Y para que tú sientas, por ejemplo, ante una noticia. No sé, una sirena. Inmediatamente se eleva tu frecuencia cardíaca. En forma de microsegundos. Se te elevó la frecuencia cardíaca. No te asustas. Se te seca la boca. No puedes escupir. Te pones pálido. ¿Sí? ¿Por qué? Por cuestiones de reflejos químicos. Todo esto lo producen sustancias. Estas sustancias, para que se formen, necesitan elementos químicos. No se forman. No era nada. O sea, la vida se gesta a partir de elementos químicos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo junto hidrógeno y oxígeno, hago agua. Dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, hago agua. Y si yo meto un carbono, un hidrógeno, un oxígeno, más un nitrógeno, hago una proteína. Y así. Entonces, dependiendo qué estemos haciendo, es la gestación, por ejemplo, de aumento de la serotonina o disminución de la serotonina como neurotransmisor. Por ejemplo, si a mí me baja la serotonina, porque tengo parte del complejo B bajo, y tengo algunos aminoácidos, sobre todo la L-arginina, que también tiene que ver con las genes, y el triptofano, que es otro aminoácido más importante en la serotonina, el triptofano. Bueno, si yo lo tengo muy bajo, mi cerebro va a tener niveles más bajitos de serotonina. Y esto se asocia a andar depresivo. Y no solamente andar depresivo, fíjate, sino además andar ansioso de comer. Pero no de comer cualquier cosa, ¿no? Aparte es dirigido. Esa disminución de la serotonina, que también se llama, su nombre químico es 5-hidroxytriptamina. Cuando baja, el paciente tiene más hambre, pero tiene más hambre de azúcares. Azúcares refinados. Por eso se te antoja una dona, un dulce, un cereal, un pastel, un refresco, porque trae niveles bajos de serotonina. Por eso la marihuana, el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de la marihuana, disminuye los niveles de serotonina. Y el paciente anda con más hambre. Por eso se usa, o se usa, no sé si todavía, en síndromes como el SIDA, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, para aumentarles el apetito. Porque, y si te fijas, hay un dicho que dicen, ojo rojo, boca seca, caramelo en la boca, marihuana seguro. ¿Por qué? Porque traes necesidad de comer dulce, dulce. Todo esto es químico. Lo menciono porque a veces pensamos que un suplemento alimenticio es meramente algo que no sirve para nada. Y no, no, porque las células, todas son extraordinariamente sensibles a cualquier cambio bioquímico. Si yo te quito dos miliequivalentes de potasio, caes en paro cardíaco en diástole y te mueres. Si yo te bajo el calcio, por ejemplo, por una diuresis forzada o por elementos que quedan en el calcio, te produzco una hipocalcemia y te va a dar calambres en todo el cuerpo, sobre todo en el abdomen, fíjate, nomás por el calcio, te va a dar un frío que así te ponga 10 cobertores encima, no se te quita. Y todo era un elemento bioquímico. Si yo le meto un cromosoma de más a mis genes, en el par 21 se llama trisomía 21, un cromosoma de más, síndrome Down. Si se lo quito, otro síndrome. Si yo nazco con una deficiencia genética, en la síntesis de una proteína con funciones enzimáticas, por ejemplo, la más conocida, no tengo lactasa, es decir, la enzima que digiere al azúcar de los lácteos, sobre todo la leche, que es la lactosa. Entonces, como no tengo esa enzima, no dijeron bien a la lactosa y tengo intolerancia a la lactosa. Entonces, les comento todo este rollo para entrar en contexto. Pásame la que sigue. Todos tenemos que ver con todos. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Pequeños cambios, ojo, grandes diferencias. ¿Ok? Caminar 20 minutos al día disminuye la incidencia de trastornos cardiovasculares? Sí. Es más, algunos apuntan hasta que disminuye la incidencia de cáncer de mama. Aunque a veces hay gente muy pragmática y cuadrada que dicen, no, 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 que ver eso. Porque mi tío, siempre ponemos decepción, ¿no? Sí, la decepción siempre existe, pero hay cosas que están escritas en análisis bibliográfico serios, en bibliografía seria, y bueno, que no podemos ir y dejar de paso. Es por eso que el mundo del wellness, el mundo de la suplementación, ya dicho por revistas médicas de prestigio, como el American Journal Medical Association, la revista Llama, apuntan a la necesidad de suplementarnos. Y por eso, en la industria del wellness a nivel mundial, ha crecido lo que ha crecido. Y algunos autores muy entendidos en la cuestión de economía dicen que es el tercer trillón, ¿sí? En cuanto a la generación de dinero. Aquí tenemos un producto que tenemos en Forever, muy, muy padre. Se llama L-Arch. Y batallaron para ponerle el nombre. ¿Por qué? Porque lo que contiene principalmente es un aminoácido que se llama L-Arginina. ¿Ok? Una arginina, un aminoácido esencial, este, que es responsable de generar una molécula que por primera vez se aisló, se aisló, si no más recuerdo, en 1987. Cuando aislaron esta molécula, una molécula gaseosa, una molécula muy pequeña, la persona que la aísla dice, y le puso, le puso un título, le puso factor, factor relajante derivado del endotelio. ¿Qué quiere decir? Que este factor, esta molécula, lo que producía en el endotelio, la parte interna de los vasos sanguíneos, producía una relajación, por lo tanto, una vasodilatación, y por lo tanto, mayor oxigenación a nivel tisular, a nivel de los tejidos periféricos. Después se dieron cuenta que esta molécula, la única manera de gestarla, es decir, la única manera de producirla en nuestro cuerpo, era a partir de un aminoácido, y este aminoácido se llama L-arginina. Este arginina, este aminoácido, lo encontramos en prácticamente todas las proteínas, proteínas de alto poder biológico, entonces, porque es esencial, bueno, por ejemplo, el tofu, por ejemplo, el pavo, la soja, es riquísima en L-arginina. Si yo tomo L-arginina, le doy a mi cuerpo la materia prima para generar óxido nítrico, y si produzco óxido nítrico, me aumenta la microcirculación, por ende, me aumenta la energía, y ¿por qué me aumenta la energía? Muy simple, porque al haber vasodilatación, hay mejor flujo sanguíneo, al haber mejor flujo sanguíneo, hay mejor transportación de oxígeno, y por lo tanto, los tejidos periféricos, por ejemplo, si hablamos del sistema nervioso central, que es el cerebro, o de los músculos, pues hombre, se van a favorecer con este dato. Ahí, ¿qué pasa, por ejemplo, en afecciones cardíacas? Por ejemplo, ¿qué pasa en la angina de pecho, en angorpectores? Bueno, una vasoconstricción severa de las arterias coronarias, que llega a producir una disminución franca, sin llegar necesariamente a infarto, porque el infarto ya es la privacidad de oxígeno a nivel tisular, producto de un, los vasos sanguíneos, puede ser un trombo, puede ser una vasoconstricción severa, lo que es un, puede ser un infarto fulminante, le falta oxígeno al miocardio, si esa parte del miocardio es una parte importante, pues produce un paro cardíaco brusco. Entonces, la salud cardiovascular depende de el flujo sanguíneo libre, para que este flujo sanguíneo libre, permeable, rico, que no tenga obstrucciones, que no esté sometido a presión, porque las arterias se van endureciendo, el término que ustedes conocen, se llama arterioesclerosis, esclerosis significa endurecimiento de, entonces la arterioesclerosis, endurecimiento de las arterias, producto de muchas cosas, homocisteína elevada, dislipidemia, falta de sedentarismo, estrés, acumulación de calcio en el endotelio, oxidación de las grasas, como la peroxidación lipídica de membranas, finalmente, trastornos vasculares. Entonces, L-arginina, más, aumenta el óxido nítrico, molécula gaseosa, de hecho, en 1998, recibieron dos doctores el premio Nobel de medicina, por el aislamiento de esta molécula, y los beneficios de la misma, y la manera, la única manera de que gestes óxido nítrico es a partir de la L-arginina, y al aumentar tu óxido nítrico, tienes, aumento en las vías neurales, no solamente, porque también aumenta la cognitividad, es decir, la salud del sistema nervioso central, la función sexual, evidentemente, sobre todo en el hombre, ¿por qué? Pues porque la vasodilatación, o sea, ¿cómo se gesta una erección? ¿A partir de qué? Pues de acumulación de sangre en los cuerpos cavernosos, ¿no? Si no, no hay forma. El Viagra, dicho sea de paso, funciona, no necesariamente a partir del óxido nítrico, pero sí evitando la degradación de, ¿sí? A partir del AMP cíclico, y entonces, o del GMP, perdóname, y produce vasodilatación. Sí, junto, por eso le llaman cardioprotector al óxido nítrico, cardioprotector. y una gestación de mayor vascularidad aumenta el sistema inmunológico. Pásame la que sigue. Si junto, pásame la que sigue. Ok. Si yo junto, aquí la sinergia que hicieron en el LRG, está muy padre, porque hicieron un efecto sinérgico. ¿A qué me refiero? Acuérdate que, por ejemplo, la vitamina B3, uno de sus efectos es vasodilatación. Por ejemplo, si tú comes demasiada vitamina B3 en suplemento, mucho, mucho, te puedes poner rojo. De hecho, hay clínicas de detoxificación para enfermedades adictivas, LSD, alcohol, marihuana, cocaína, que uno de sus protocolos es meter al paciente a sudoración extrema y le dan de tomar ácido nicotínico, vitamina B3. ¿Para qué? Para que haya una vasodilatación y por lo tanto mayor disipación. Por eso, cuando una vía, una quinta vía de detoxificación es la piel, es la sudoración, esa vasodilatación que amende y disipa la detoxificación corporal. Es una de las vías. Probablemente no la más importante, pero es una de las vías. Cuando tú haces esto, juntas ácido nicotínico con L-arginina, la L-arginina te aumenta el óxido nítrico y el ácido nicotínico que es la B3 te produce vasodilatación y no solamente le pusieron B3, también le ponen vitamina B12, cianocobalamina, energía por excelencia, pero en coordinación con otras. Ácido fólico, el ácido fólico que ya ves que está, que es la B9, se hace famosa, el ácido fólico, parte del complejo B para disminuir las enfermedades hereditarias, por ejemplo, espina bífida, anencefalia en los niños. Por eso ahora, en ginecología, pues a todas las mujeres en edad gestacional y o durante la gestación, se les recomienda que tomen ácido fólico para disminuir la incidencia de estos padecimientos congénitos, ¿no? Como la espina bífida, la anencefalia. Algunos apuntan también al Alzheimer, digo al Alzheimer, perdóname, al síndrome de Down. Entonces, la sinergia, aparte, el L-Argin, tú ves la bolsa, también tiene otra vitamina soluble en agua que es el ácido ascórbico, que es la vitamina B, perdóname, la vitamina C. El ácido, tú sabes que la vitamina C tiene que ver con antiinflamación celular, porque la vitamina C, la molécula, es muy similar a la glucosa. No son iguales, pero muy parecidas. Ambas tienen carbonos, seis, ambas tienen hidrógeno, oxígenos, también tienen seis, las dos, nomás varían en el hidrógeno. Una tiene ocho y la otra tiene doce. Entonces, por eso la vitamina C tiene que ver con procesos a dosis bajas de la C, de suplementos, entra en el mundo de la antioxidación y déjame decirte que la antioxidación es un pilar del tratamiento del envejecimiento. Porque un pilar del envejecimiento, uno de ellos se llama estrés oxidativo. Es decir, un incremento en la producción de radicales libres. Estos radicales libres que son moléculas de oxígeno desapareadas eléctricamente en su última órbita, es decir, les falta un electrón. Entonces, son reactivas. Todas producimos, pero también las disipamos. O sea, producimos y las aplacamos. Produces y aplacas. Hasta que produces y no aplacas. Y es cuando te comienza a ganar la oxidación. Porque la oxidación per se no es mala, es parte de la vida. Pero cuando te pasaste de tueste, es cuando te dicen estás bien oxidado. Por ejemplo, tienes bien oxidado el cerebro. O sea, andas en la mensa. Se te olvida dónde dejaste las llaves, cómo se llama tu vecino. Dices, bueno, quién es este tipo, cuándo te conocí. Se te olvida todo. Sobre todo la demora y reciente. Por uno de los datos se llama oxidación. Entonces, la oxidación la tenemos que disipar con productos antioxidantes. Y uno de los principales productos antioxidantes posee el ácido ascórbico. Entonces, el L-Argi es un producto, pásame a la que sigue, que no solamente, claro, su principal, su principal activo es este aminoácido, L-Arginina. L-Arginina. Pero, adicionaron con ácido nicotínico ¿para qué? Para potenciar los efectos vasodilatadores y adicionalmente meten efectos antioxidantes como tiene que ver con la vitamina C y además también tiene colecalciferol. Es decir, la vitamina D3 que ahorita anda de moda que tiene que ver con el sistema inmune y que tú bien sabes que la vitamina D3 tiene que ver con la absorción del calcio. Si tú y yo comemos calcio pero no tenemos D3, el calcio se tira, no se absorbe. Así fue la investigación primaria en los años 30's de la gestación de esta vitamina que entre comillas a lo mejor es más hormona o prehormona que vitamina porque la gesta la piel gracias a la acción que se llama fotolítica no enzimática en una sinergia del colesterol con los rayos ultravioleta del sol. Bueno, L-Argi también atrae. Entonces la fórmula está muy, pero muy padre. Pásame la que sigue. ¿Cuándo tomar L-Argi? Mira, si tú eres una persona que tenga una actividad cognitiva muy demandante, muy demandante, necesitas estar alerta tomando decisiones, te iría muy bien tomarte L-Argi en la mañana. Si eres una persona que va al gimnasio y quieres rendir más en el gimnasio, no te va a aumentar la fuerza necesariamente, te va a aumentar el rendimiento físico y te va a aumentar el rendimiento producto de la oxigenación que viene de la vasodilatación. Por eso, productos que los venden en tiendas de deportes para el mundo sobre todo del fisicoculturismo, te lo venden para ponerte más mamey. Pero la L-Arginina te lo venden como NO2, como si fuera óxido nítrico y pues no, porque la verdad que el óxido nítrico es una molécula gaseosa, o sea, no puede ir en polvo. Te venden la materia prima, en este caso la L-Arginina. Entonces, este viene bien práctico porque viene aquí, aquí lo tengo, viene así, sobrecitos. Este sobrecito lo metes en unos 200 mililitros de agua y te lo tomas 30 minutos antes. Puedes tomártelo en muchas actividades, por ejemplo, voy a viajar, necesito andar más alerta, voy a manejar grandes distancias, voy a tener una junta de negocios, voy a cerrar un negocio, necesito andar cognitivo, necesito andar pila, pila, pila. Entonces, te iría muy bien la L-Arginina, sin hablar, que aparte es preventivo, preventivo. Una salud cardiovascular, vascular sobre todo acá de los vasos sanguíneos periféricos en cuanto a dilatación, tiene mucho que ver no nada más con energía, sino tiene que ver con disminuir trastornos serios, muerte súbita, infarto, angina, hipertensión, etcétera. Entonces, yo no te recomendaría el L-Argini ya en la noche, no tiene mucha razón de ser, no te va a pasar nada, no creo que te quite el sueño, pero el mejor horario para tomarlo es en la mañana. También lo puedes diluir en un jugo, si tú quieres, dependiendo, si tienes obesidad, no le metas jugos muy dulces, si no tienes obesidad y eres atleta, hombre, lo puedes agregar a un jugo de naranja, a un jugo de toronca, a un licuado de plátano, etcétera, o simplemente en agua natural. Pásame lo que sigue. ¿Con qué frecuencia tomarlo una vez al día? Oye, doctor, ¿y cuánto tiempo me lo podré tomar sin que me afecte? El tiempo que tú quieras, no pasa nada. Pero bueno, para que te cures en salud, agárralo como cotidiano, los días que tengas más actividad. El día que vas a estar más de flojerita, viendo tele, así como que, mira, pues para acá no me lo tomo. Mal no te va a hacer, pero es más demandante, es más, vas a ver más los beneficios cuando tú tienes que ver con actividad cognitiva o física. Otro dato que hay que saber de la L-arginina es que es precursor químico de una hormona que se llama hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, tú sabes que es directamente proporcionar a la juventud. Cuando la hormona de crecimiento comienza a caer, arrastra, por ejemplo, la masa muscular, te comienzas a hacer viejillo, ya se te cuelgan las boobies, se te caen las nalgas, se volvió espaldilla lo que fue una alguilla que te van a sonar. Entonces, todo esto, producto de la sarcopenia, puede estar asociado a una disminución en los niveles plasmáticos de hormona de crecimiento. Que esto es natural, pero depende. La gente sedentaria y obesa y sometida a estrés, sedentario, obeso, más estrés, síntesis disminuida de hormona de crecimiento. Tú le mides un factor que se llama IGF-1, que es el factor similar a la insulina, su producto de la hormona de crecimiento y le van a traer bajo. También se llama somatomedina. Esta somatomedina baja, listo, tres niveles bajos de hormona de crecimiento. Ahí viene. Por eso, también los atletas, por eso, los fisiculturistas de repente se le inyectan para que, pero se le inyectan hormona como tal. Esto no es hormona como tal. Ojo, no es hormona. Esto es L-arginina y la L-arginina lo que va a ser únicamente en tu cuerpo es darle la materia prima para que tú gestes más somatotropina, que es la hormona de crecimiento. Entonces, si te fijas los beneficios de un aminoácido, de un estúpido aminoácido, son muchos. Por eso les digo, cuidado con lo micro, porque de lo micro lo macro. Todo tiene que ver con todo. Así decía un doctor Corgan, creo que se apellidaba, decía que somos productos del universo. Imagínate qué soy yo parado en el mundo. Un punto o menos de un punto. Ahora imagínate yo a nivel celular. Una célula que es, podrías verla con un microscopio. Ahora métete adentro de la célula y vete a una mitocondria. Ocupas verla con un microscopio electrónico. Ahora métete adentro de la mitocondria o del núcleo y llegas a la molécula del DNA. Imagínate y todo está vivo. Todo. Todo está funcionando. Que no nos demos cuenta es otro rollo. Pero ahí está. Nos guste o no. Evidencia. Ahí está. Doctor Cristian Barnard, ante la evidencia ríndete. No hay otra. Por eso háganse muy amigos de los suplementos. asesórate. Yo para eso estoy en Forever para asesorarlos con muchísimo gusto y es lo que el tema que nos tocó hoy. Pásame la que sigue. Es lo que les platicaba, ¿no? Vitamina C, colicalciferol, piridoxina que es la B6, B12, riboflavina, niacina, alerginina, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue. Y por eso siempre les digo que pequeños cambios con el tiempo hacen grandes diferencias. Tanta. Porque así es. No es igual un te quiero que un te odio. Son dos palabras. No es igual dormir mal que dormir bien. No es igual estar bien hidratado que estar deshidratado. No es igual tener buenos niveles de complejo B, de ácido escórbico en el cuerpo porque te lo estás tomando que está repletado de los mismos o de oxígeno. Entonces, por ahí vamos. Si tienen algunas duditas, con muchísimo gusto. Doctor, excelente capacitación. Muchas gracias. Pues ahora sí abrimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. El doctor está totalmente abierto a contestárnoslas. Entonces, si gustan, mandárnoslas y ya se las vamos leyendo. nos preguntan aquí que si el AGI se puede dar a los niños. No lo ocupan tanto. Yo creo que adolescente con actividad física deportiva se lo podemos suplementar, pero un niño así de primaria no lo ocupa tanto porque sus niveles de L-arginina y de óxido nítrico están muy estables y además la salud endotelial de sus vasos sanguíneos típicamente está muy sana. Tampoco le pasa nada a serotoma, pero no es debido desde mi frontera decir si dáselo a un niño de ocho años. No, no, no. Esto ya está más diseñado para adolescentes mayores o adultos arriba de 20, 21 años y la medida que vamos aumentando este nivel de estrés, esta actividad física, esta necesidad cognitiva, esa es la medida que a los niños denles el Arctic sí, el Omega, porque como están en crecimiento del sistema nervioso central, ahí sí es muy, pero muy fundamental para la salud cognitiva. Muy bien, aquí otra persona nos pregunta que si podemos combinar el ARGI con el CLIN9. Sí, sí, sin problema. Nos pregunta Eli que si se puede tomar el ARGI si está tratando de bajar de peso. Por supuesto, va a favorecer la pérdida de peso. Favorece la pérdida de peso por la estructura molecular de la área arginina. Un aumento en la vasodilatación, un aumento en la oxigenación, aumenta la lipólisis. Entonces, sí, sí, le puede ir muy bien y además, pues uno de los eslabones de tratamientos para la obesidad y o el sobrepeso, pues es evidentemente la actividad física deportiva, pues aumenta el rendimiento. Usted te quita la hueva para que me entiendas. Nos pregunta Ricardo Vázquez que si para ganar masa muscular nos puede ayudar el ARGI o solo la light ultra. Indirectamente, no, 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 en sinergia, en sinergia, proteína más el L-ARGI como tal no es un, no te aumenta una cosa que se llama balance nitrogenado positivo, este, como algunos aminoácidos, por ejemplo, la L-glutamina. Sin embargo, la L-arginina como te produce aumento en los niveles de hormonas de crecimiento por un lado y aumento en los niveles del óxido nítrico, esta sinergia sí se asocia a un incremento de masa, pero mucha calidad de masa muscular y aumentas más tu rendimiento. Imagínate que tú vas al gym, agarras una barra de 30 libras y comienzas a sacar repeticiones para pecho y tú sacabas 10 o 12, a lo mejor si te tomabas el L-ARGI 30 minutos antes y lo dejas que se absorba, vas a sacar 15. Entonces, desde ese punto de vista, más aumento en la génesis de hormona de crecimiento que esta sí te aumenta el balance nitrogenado positivo en sinergia, síntesis proteica a nivel muscular y por lo tanto aumento de la masa muscular. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Pues al parecer ya nadie más tiene preguntas. Les agradezco muchísimo, Rodrigo, que todos los lunes estemos coordinados. Me encanta que estemos platicando. Hay que hacerlo en alguna medida más interactivo. Ya lo verán con Rodrigo, con Stephanie. De repente, yo estoy platicando para que no sea un tipo monólogo porque a veces hasta acá es gordo. A ver, ahorita tengo esta duda, a lo mejor igual poder, más que una interrupción es una interactuar. Porque interactuar es como si estuviéramos sentados gracias a la tecnología pues en la sala de la casa de todos nosotros, ¿no? Por eso que les agradezco y estoy 100% a sus órdenes. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias una vez más por esta excelente capacitación. la verdad es que es información muy buena y valiosa y más de alguien como usted. Bueno, también recordar a la gente con nuestra sesión de preguntas y respuestas no podemos hacer relación o preguntar en cuestión enfermedades. Doctor, muchísimas gracias. También recordar a la gente que el día jueves tenemos nuestra capacitación de herramientas digitales y no sé si gusta agregar alguna otra cosa, doctor. Pues mira, primero, gracias por la asistencia. Gracias a la bendita tecnología nos ha permitido seguir activos. de hecho, esta usanza de la que estamos ahorita haciendo ya llegó para quedarse, pero en su momento que la cuestión de la pandemia no lo permita, pues ya estaremos poco a poco en algo presencial, pues con un pizarrón y con un gis y a ver, mira que por aquí, por allá, porque todo esto es cultura. Estamos en la industria del wellness, en la industria de forever. Necesitamos tener cultura. Juntos, juntos, vamos lográndola. En lo que yo pueda ayudarles, les ayudo. Cuando me pregunten algo que no sé, pues voy a decir no sé, pero lo investigo. Y ahí, por ahí nos vamos, y por ahí nos vamos. Tengo muchos años de dedicarme a esto, a la bariatría clínica, a la medicina regenerativa. Entonces, pues haz de cuenta que mi plataforma de expertise se las pongo a sus órdenes y por eso me encanta esta plataforma, me encanta estar en forever y les mando un súper abrazo. Doctor, muchísimas gracias, que tengan un excelente día, igualmente a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, que tengan un excelente día y un muy buen inicio de semana. Nos vemos la próxima semana, doctor. Muchísimas gracias. Próximo lunes, sin falta, aquí estamos. Gracias. Hasta luego. Bye.